Hola. ¿Laura? Sí, Laura. ¿Qué tal? ¿Sabés dónde vamos? Porque yo no tengo idea. Claramente Laura estuvo en el pueblo. La señora dice que la vio. Vos estás haciendo un relevamiento por la zona, ¿no? Sí. Laura está perdida. Hola. Buenos días. De Flores. Trenque Lauque. Sí. Escuchame, te voy a grabar esto y te lo voy a dejar acá en la radio. Yo conozco una versión de Laura. ¿Una carta de amor? Ley, digo, digo. Sí. Vos conocés otra. Era una mujer muy misteriosa y hermosa a quien yo le debía unas flores. ¿Estás? Amarillas. Carmen Zuna. No. ¡Basta! No hay nadie más que nosotros dos para encontrarla. Todavía no se logra comprender la naturaleza del ser encontrado ayer acá, en la laguna central del pueblo. ¿Quién te dijo eso? ¿Y Carmen? ¿A quién amo? Puedo verlo. No. Creo que me volví la única testigo de un pequeño misterio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina